Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Chicos, primero de todo, se nos ha reiniciado ahora mismo, se va a acabar de reiniciar Bueno, pues el pase de batalla, así que, pues bueno, si habéis visto de que De que cuando se acababa, decíais, ¿ahora qué va a pasar? ¿Se va a reiniciar automáticamente o no? Bueno, el juego pues nos deja hacer otra cosa que no sea coger el pase de batalla Así que, pues bueno, elegid el que más os guste y tal, ya tuviste la semana pasada Para poder probar cuál sería el pase de batalla ideal, pues así que, bueno, pues ya sabéis qué hacer Si queréis volver a repetir lo mismo o queréis un poquito más de dificultad Yo voy a pillar el mismo, el de dificultad máxima, básicamente, pues porque, bueno, pues porque Me lo casqué enseguida, o sea, en 3 o 4 días tuve ya el pase de batalla hecho Así que, bueno, pues está bastante, bastante bien Lo que no sé es si lo compraré esta vez, ¿vale? La semana pasada lo compré Porque estaba en rebaja y era la primera vez que estaba en rebaja Pero ahora, pues bueno, no sé por cuánto estará Supongo que estará igual por 8 euros o 9 euros Entonces ya no creo que rente tanto ya Y verá que eso dan bastantes cristales por 8 euros, ¿no? Porque la típica oferta de Legends, pues, es bastante, bastante más, más cara, ¿no? Te dan 8 euros por 9 euros por 1000 cristales Aquí, pues, eran 2000 cristales, si no me equivoco por... Pero ahora veremos cuánto, ahora veremos cuánto exactamente, a ver Ahí veremos cuánto exactamente Por 9 euros, mira, por 9 euros tenemos un total de... Que lo cuente yo rápido, mira, 100, 200, 300, 500, 700 1000, 1500 Y por el otro lado tenemos 100, 200 y 300 Entonces tenemos 2000 cristales por 9, 9, 9 euros Sigue estando bien, sigue estando bastante, bastante bien, la verdad Sigue estando bastante bien Pero, eh... bueno No sé si lo compraré esta vez, la verdad También voy bastante sobra de cristales He comprado su oferta de hace poco Así que, no sé Quizás lo pille, quizás no Ya veremos, ¿vale? Ya, dependiendo de lo que se venga Tenemos bastante tiempo para pensar Tenemos 13 días, aún, ¿no? Así que, bueno, pues eso Primero de todo, pues, el pase de batalla Eh... lo tenemos... Lo tenemos ahí de nuevo Así que, ya sabéis, a volver a farmearos Los, gente, que esto viene muy bien para las guilds y todo Siguiente, eh... Tenemos un nuevo login bonus, chavales También tenemos un nuevo login bonus en el que nos harán, pues, bueno Medellitas para el exchange shop de... De... los 40 millones de usuarios Y etcétera, etcétera Que la verdad es que vienen muy bien Así que la exchange shop la tenéis por aquí Y si os interesa, pues, bueno Eh... pillar los sitios Que la verdad es que son muy, muy, muy importantes Pues pillaroslos Yo de momento aún no he pillado nada Porque es que no sé qué pillar Si pillar los tickets Pillar, eh... frases Salts no las voy a pillar Eso tengo clarísimo O pillarme es loot remove No sé qué haré La verdad es que no sé qué haré Estoy ahora mismo ahí Medio pensando en qué hacer Ya analizaré Cuando vea que se acerca el último día Pues ya analizaré a ver qué hago, ¿no? Si compro tickets O ver qué compro, ¿no? Luego, pues, también Eh... tenemos el Zenkai del Gotenks Gente Tenemos el Zenkai del Gotenks free to play Lo tenemos por aquí Y aún no lo he acabado de subir Es... cuesta bastante La verdad es que hay que gastar mucha energía para subirlo Me faltan, pues, dos estrellas Estamos muy cerca de pillarlo Pero bueno Eh... el Zenkai de Gotenks Tiene unas stats defensivas Muy, 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 muy altas Y, pues, un strike bastante... Bastante, bastante chido, ¿no? Eh... Personaje que de strike no hace nada De blast tampoco hace nada Tiene un special move que cuesta 30, ¿vale? Eh... Y luego, pues, te baja un 20% la defensa, ¿vale? Eh... Luego la carta verde Eh... Nos da un 25% de daño durante 15 counts También está muy bien Antes la carta verde, si no me equivoco Daba solo strike Cuando no teníais el Zenkai Pues ahora también me viene muy bien, ¿no? Te destruye todas las cartas que tienes Y te las renueva por toda... Por todo el mazo, ¿no? Eso está muy bien Porque, bueno Si te queda un strike Y tienes a lo mejor 70 aquí Pues te renta romper ese strike Y pillar cuatro cartas nuevas, ¿no? Para seguir con tu combo Así que eso está bastante, bastante bien Eh... Recuperamos un 25% de vida Un 25% de vida Nos da un 30 de kick Antes no nos daba aquí por tirar la binability Ahora nos da un 30 de kick Que está muy, muy, muy bien Y luego, pues, eh... Nos quita dos contadores de sustitución Durante... Durante los 20 counts, ¿vale? Así que 15 counts para lanzar, eh... Bueno, pues para lanzar, eh... La minability Da 32% de strike defense a Legend Road Y luego, pues, bueno Ya veis aquí que para los Legend Road Pues nos da, eh... Estas, estas, ¿no? Bueno, te da una unique ability Que cada vez que este personaje entra en batalla Pillamos un nivel de recuperación de cartas Durante 10 counts Y menos 10 de coste de las cartas de Blast, ¿no? Y cuando este personaje está en Stambi Eh... Nos reducimos un 40% de la defensa Durante 20 counts Y reducimos el kick del enemigo en 20, ¿vale? Le quitamos 20 de aquí Eso también está muy bien Y cuando la batalla empieza Durante 60 counts Tenemos menos 20 de coste de Special Move Por eso se había dicho Que los costes de Special Move Cuestan 30 Y luego más un 30% de daño Que tampoco se puede cancelar, ¿no? No se puede cancelar todo Así que está muy bien Y luego las unix abilities nuevas Que tenemos del Zenkai, ¿no? Eh... Cuando... Bueno, pues este personaje Cuando le pega al enemigo Eh... Da un 10% de daño a Fusion Warrior, ¿vale? Eso está muy bien Porque es una habilidad support Y las habilidades supportes están muy bien Y da un 10% de daño A los aliados de Fusion Warrior O Tag Legend Road Y nos da un 20% más de recuperación de Ki Y luego, eh... Cuando la batalla empieza Pues pillamos un 40% más daño Que tampoco se puede cancelar Y pillamos, eh... Escudo para los Downgrades Y los Anormal Conditions Así que el Zenkai de Gotenks Está bastante bien No es un Zenkai como Gohan No es un Zenkai quizás como el Goku Kid Pero es un Zenkai que la verdad es que está bastante bien Y encima es Free to Play Así que pues es un buen refuerzo para fusiones Incluso para Hybrid Saiyans O Legends Road Que ya se puede jugar en el Niño Road Con el triple personaje Zenkai Así que bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Otros personajes que la verdad es que están muy, muy, muy bien Y este Gotenks pues que da un poquitín de soporte a los aliados Así que bueno, pues si lo queréis probar, gente Probarlo y todo eso Yo me lo farmearé Pero no creo que lo vaya a utilizar mucho Porque ya os digo Eh... Hybrid, eh... Si juego Hybrid Juego con Trunks, ¿vale? Que ya lo tengo muy maineado Y si juego con Legends Road Pues... Dudo que lo juegue, ¿no? Así que bueno, pues es un personaje que está bastante, bastante bien, ¿no? Eh... Tema cooperativo, ¿vale? Nos lo han cambiado El tema cooperativo Ahora, pues bueno Pues nos han puesto ahora a Buu como boss Y la verdad es pues que, bueno Obviamente lo... Lo necesario para pasarse fácilmente el... El cooperativo es con Gotenks, ¿vale? Os ponéis a Gotenks y os lo vais a pasar bien fácil Ah, y es... Alex, es que Kefla pega más Sí, bueno, Kefla pega más Pero cuando tengas el Zenkai 1 de Gotenks Pues Gotenks Porque Gotenks renta mucho más, ¿no? Así que bueno, pues Gotenks está... Ahí lo tenéis, ¿vale? Os irán dando tickets Y os irán dando... Eh... Bueno, pues... Eh... Las Rare Medals estas De las Dual Coins Medals estas, ¿no? Luego, en News, gente, ¿vale? En News Tenemos los personajes Que tenéis que meter como Bench, ¿vale? Como Bench Para que... Eh... Bueno, para que tenéis más drop de tickets De... Para... Para hacer las sumonaciones de este Gotenks, ¿no? ¿Qué personajes necesitaremos? Eh... Lo tenemos por aquí... Aquí, ¿vale? En el cooperativo Eh... Necesitamos estos personajes que veis abajo, ¿vale? El Goku Zenkai El... Vegetta Zenkai El Broly Zenkai Bueno, todos son Zenkai Es prácticamente la línea de arriba Y luego los de abajo También los necesitaremos todos, ¿vale? Yo como tengo el metido transformable Pues bueno He metido a Goten transformable Para que haya un poquitín de Bench y tal, ¿no? Que ya queda de Bridge Saiyan Pero... Eh... Bueno Necesitáis estos 8... Estos 10 personajes Que hay aquí Para recibir el máximo dropeo de tickets, ¿vale? Para recibir el máximo dropeo de tickets Eh... Bueno, pues lo necesitáis, ¿vale? Tenéis que haceros los sí o sí Luego, eh... También os han puesto unas misiones Por... Por hacerse el Zenkai de Goten Que esto está muy, 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 muy bien, ¿no? Que ya las habéis visto antes Que no las he reclamado Para ir enseñándolas poco a poco, ¿no? Bueno, pues por haceros el cooperativo, ¿vale? Os darán Cronocrasters Y os darán... Os irán dando... Eh... Tickets Cada 5 batallas que vayáis haciendo en cooperativo Que eso está muy, 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 muy bien ¿Vale? Está muy bien eso Y luego, pues, nos han metido... Estas son las típicas misiones que os meten por... Pues bueno, pues por los Zenkais, ¿no? Y luego tenemos nuevas misiones Que son limitadas para este Goten ¿Vale? Es simplemente, pues, jugar PvP Eh... Que no es por jugar con Goten No tenéis que jugar con Goten Es simplemente que tenéis que gastar energía Tenéis que jugar PvPs Y luego tenéis que subir... Eh... Tenéis que subir su Friendship Que estaba por aquí ¿Dónde estaba su Friendship? Creo que me ha saltado la misión Si veis, tenéis que usar su Friendship No sé cuánto es su Friendship máximo Es hasta 5 Y luego, pues, ir subiendo sus paneles de Zenkai Por cada 100 paneles... Por cada panel de Zenkai que completéis Os harán 100 Z-Powers de LF Y luego, eh... Bueno, pues, jugar con Fusion Warrior, ¿no? O sea, simplemente Pues si jugáis cooperativo Pues no hace falta que jugáis PvP con Fusion Warrior Porque jugando cooperativo Pues ya lo hacéis, ¿no? Así que, bueno Pues pillamos a Goten Pillamos sus 600 Z-Powers Que nos dan del Zenkai Jolín, empezamos bastante bien Y luego, pues, tenemos también Las misiones que ya estaban, ¿no? Que eran por subir a Goten A 7 más 7 Que os iban dando 50 cristales Cada... Cada... Cada estrías que ibais subiendo Amarillas Y luego cada dos estrías amarillas También os iban dando cristales Así que eso también está muy, muy, muy bien, ¿no? También está muy bien Nos dan 3 Bill Z-Powers, ¿eh? Fuera coñas De... De Zenkai Que eso está muy bien, la verdad Está muy bien Luego, pues, gente Por los Summons, ¿no? Cuando tengáis que hacer Los Summons de Goten Pues bueno, ya sabéis Que por aquí abajo Los tenéis, ¿no? Que son free to play Si no podéis... No tenéis que pagar nada Si queréis pagar Bueno, también podéis pagar, ¿vale? Podéis meter cristales Que... Lo podéis hacer más rápido Sin jugar cooperativo ni nada Pero bien Ya que es un personaje free to play Y cooperativo está ahí un poquito muerto del asco Pues vamos a darle un poquitín de utilidad Al cooperativo Y... Y utilizarlo, ¿no? Y pasarlo, ¿no? A ver qué nos dan por aquí Mira, nos han dado... Nos han dado 2 de 30 Así que nada mal, nada mal Nada mal esas 2 de 30 A ver qué sacamos por aquí A ver... Me molaría ir haciéndome un panel por día De Goten Porque... Así el personaje no se hace tan pesado A la hora de farmear, ¿vale? Haciéndonos un panel diario Así que... Mira, tenemos 2 de 15 Una de 30 Una pena, ¿eh? La tirada de antes ha sido bastante mejor Con esas 2 o 3 de 30 Que hemos sacado Hemos sacado bastantes de 15 Una de 30 Y a ver si tenemos suerte Y sacamos alguna de 70, ¿no? Con una de 70 La verdad es que te puede dar muchas alegrías Esta va a ser una F total Quizás sacaremos una de 15 solo Vale Pero bueno Un par de multis Yo creo que subimos ya el panel El primer panel Zenkai Así que bueno Pues Gotenks Ahí lo tenéis, gente Es un personaje que está bastante bien Va a ser F2Play Está muy bien Así que... Pues lo podéis hacer, ¿no? Luego también nos han puesto unas misiones Que son misiones Legends Festival ¿Vale? Eh... Estas también nos pueden interesar bastante Ya que... Pues dan un poquito de todo Dan cristales Dan tickets Dan... Eh... Estamina Es... 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 Tickets Y también nos dan pues Eh... Los tickets de... De las... De las medals de la Shinso Por las 40 millones de descargas ¿No? De descargas, ¿no? De usuarios Así que intentad haceros las todas Que no son muy difíciles Ya veis que son tonterías Son... Batera 20 veces con Rival Universe 25 veces Eh... Crear el bonus Battle 25 veces Esos son los de los Zenith Son los de la experiencia También Os lo podéis hacer bastante fácil Y... Esquipeando Pues 5 veces os lo hacéis, ¿no? Y luego pues Eh... Deja KO 45 veces a... A rivales, ¿no? Que eso también está muy bien Eh... Luego pues también tenemos Eh... Reinicio del Ultra Space Time Rush Gente, son otros 500 cristales Jolín, vamos sacando fuera coñas Muchos cristales, oye Hoy tendremos igual 1200 cristales ahí Farmeables Fáciles Así que tenemos aquí Otros 500 cristales más Eh... Al tener 500 cristales más Pues también tenemos dos multis ¿Vale? Que también podéis Sacaros ahí muy bien Y luego pues también tenemos Otros dos paneles Del Goku Angry Zenkai ¿Vale? Así que... Bueno Pues ahí Ahí Lo tenéis ¿Vale? Goku Angry Zenkai Si no me equivoco No subo ya siete paneles Porque le tiré una Una multi en su tiempo Así que creo que Eh... Vale Sí Pillamos ya el full bench Pillamos full ya el bench Y luego pues Eh... El siguiente panel, ¿no? Vale Y si nos veis Se nos pone El séptimo panel Así que bueno Pues Goku Angry Gente No lo he utilizado La verdad es que es un personaje Que no he utilizado absolutamente O sea Es un personaje Que está ahí No sé Lo podría haber utilizado más No lo tengo Solbusteado Tengo que solbustear el panel Cuarto, quinto, sexto y séptimo ¿Vale? Y es un personaje Que bueno pues está ahí ¿No? O sea Algún día tocará utilizarlo No es que lo haya utilizado Mucho el personaje No es que sea malo Ni es que sea bueno Pero está ahí Ahí tengo el Sun Family Cheto Eh... Estas son sus stats Sin solbustear ¿Vale? O sea Sin solbustear Pues fijaros que stats tiene ¿No? Tiene unas stats bastante Bastante altas Bastante, bastante altas Aunque Gotix tiene más defensa ¿Eh? Pero bueno Ya veis que me faltan Pues bueno Me faltan cuatro paneles Por solbustear Y bueno pues El Goku Angry Pues en el momento que lo solbuste Quizás lo utilizo Quizás no lo utilice Personaje que está muy bien Pero no sé No me convence mucho Jugar con este equipo A día de hoy Pues mineo Pues este equipo ¿No? Es el que mineo Eh... Luego pues también nos han puesto Ya que estamos hablando De este equipo Nos han puesto Un nuevo awakening De un equipamiento Muy 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 tocho Sobre todo para los que Estéis jugando con Goku Tres Tinto O Goku Super Saiyan Blue Kaioken ¿Vale? Kaioken no Super Saiyan Blue Zenkai ¿Vale? Nos han metido De este equipamiento Me ha costado bastante Me ha costado tres cuartos de hora Hacerle el awakening Y sacar una Z ¿Vale? A una Z A una C Para sacarle una C Amarilla La primera pepita amarilla Me ha costado muchísimo Sacar la primera pepita amarilla Pero luego Al hacerle Los Slut Remove Lo he sacado Al tercer Slut Remove Lo he sacado un Z Ha sido muy 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 rápido Y bueno pues ya veis Que es un personaje Que ya puede ser Que de Strike Attack O Blast Attack Eh... Puede dar hasta un 20% Yo he sacado un 19% No está nada mal Luego hemos sacado Un 23,35% De Strike Defense Que también está Muy 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 bien Y luego pues tenemos En el Slut 3 Eh... Un 12,45% De Special Move Que también está muy bien Y un 12,5% De Recuperación de Vida Que también está muy bien Se puede pillar hasta un 13% De ambas ¿No? Así que eso está muy 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 bien ¿Cómo se puede conseguir Este equipamiento? ¿Vale? Pues básicamente Lo único que tenéis que hacer Es ir a la tienda De la Rush Medal ¿Vale? Y vais a Other ¿Vale? En Other Pues lo tenéis aquí ¿No? Simplemente pues compráis Las que pensáis que Que os necesitáis Compráis todas las que queráis Yo igual he necesitado unas He necesitado bastantes hoy Igual he necesitado unas Unas 70 O 60 60 Eh... A Winnings de estas Para poder hacerlo Y luego pues bueno Para comprar el equipamiento Pues tenéis que ir a la Z Medals Gente Y en la Z Medals Bajáis, bajáis, bajáis Hasta que encontraréis Por debajo de You Can Win Eh... Podéis pillar estas ¿Vale? Así que tenéis que comprar muchas E ir sacando A's y B's Para ir haciéndole la Winning Y así con tener paciencia ¿Vale? Porque salir sale Pero le cuesta bastante Yo he estado 3 cuartos de hora Sin parar Farmeando, farmeando, farmeando Hasta que por fin Me lo he sacado en Z ¿Vale? Y luego pues Eh... Bueno pues tenemos dos cositas Que van a venirse próximamente Sobre todo este fin de semana Gente Que es el... Bueno pues tenemos el... La Raid de Jiren ¿Vale? Era obvio que yo voy a venirse La Raid de Jiren Vamos a checar la Raid de Jiren Gente Vendrá el día... El día 5 Que el día 5 cae Pues bueno Obviamente cae en sábado ¿Vale? Como siempre Hasta el lunes estará Nos darán por lo bueno Las medallas de Raid Cascabeles dorados Medallas de la Exchange Shop De los 40 millones de usuarios Están muy bien Zeta Powers Supongo que serán 10 y 30 de Extreme Como siempre Y luego las Platinum Coates Que también están muy, 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 muy bien Slut Remove No veo que lo... No veo que hable de Slut Remove Espero que de Slut Remove Si no me enfadaría mucho Porque los Slut Remove A mí por ejemplo Sí que me... Me interesa ¿Vale? Y luego pues tenemos Los dos personajes Que... Eh... Ah no Perdón, perdón Os lo he leído mal Vale, perdón, perdón Vale Me he equivocado Las Mission Rewards ¿Vale? Estas son las Mission Rewards ¿Vale? Y luego las Drop Rewards Vale, ya decía yo Que no era normal Vale, las Drop Rewards Esta vez tendremos... ¡Hostia! Pues las... ¡Hostia! Vale, disculparme ¿Vale? Disculparme Disculparme Las... Esta vez tendremos Zeta Powers Zeta Powers normales Para Sparkings Uf, eso está muy, muy, muy bien Supongo que darán igual 10 o 30 Pero igual, de todas formas Está muy bien Vale, y luego las Slut Remove Que dan Vale Y luego las Dual Coins También Muy bien Eh... Vale, pues mira Pues tendremos una... Una Raid bastante cheta Con todo esto Tendremos Misiones ¿Vale? Que era lo que pedimos Las Misiones Que son... Para que la gente juegue más a la Raid Cuanto más juegues a la Raid Más cosas grindearás Que eso está muy bien Muy bien, muy bien ¿Vale? Me parece muy bien eso Porque yo lo pedí en un podcast Que ojalá hicieran eso Porque me parecía muy injusto Que una persona jugase una vez a la Raid Y recibiese las mismas recompensas Que yo jugando 50 veces a la Raid ¿Vale? Así que ahora, pues bueno Tendremos Misiones ¿Vale? Que están muy bien Para la gente que juegue más a la Raid Tenga mejores recompensas Y luego, pues más el Drop Que recibiremos Así que eso está muy bien Y luego, pues Si no lo pasamos Antes del día 7 ¿Vale? Recibiremos las 15 Medals ¿Vale? Que están ahí, ¿no? Esta vez solo nos darán 15 Medals Porque Las otras 5 Medals Supongo que se conseguirán aquí ¿Vale? Por las Misiones Así que Pues esto obliga a la gente A jugar un poquitín más, ¿no? Y luego, pues bueno Pues en la Exchange Shop Ya sabéis que nos dan los 1000 Cristales Y luego los Slur Remove Que son los que yo pillo Así que bueno Pues tendremos esta vez A Goku Ultra Instinto Y a Vegetta Zenkai Como personajes que tendrán El máximo El máximo daño Pero yo creo que el Goku Super Saiyan Entre Zenkai también estará muy bien ¿Vale? Y habrá que ver también Que otros personajes tendrán Eh... Boost para Para esta Raid, ¿no? Así que pues esta Raid tiene pintaza La verdad es que esta Raid tiene pintaza Tengo ganas de que llegue Por ver cómo será Y luego pues también tenemos El próximo Zenkai Del... Del Freezer, ¿no? Otro personaje que reforzará Al equipo de Zenkais De X-Trips Que la verdad es que está muy, muy, muy bien ¿No? Eh... Bueno, pues tendremos A partir del día... Del día 2 al día 9 Eh... Su evento... ¿El del día 2 al día 9? O sea, a ver What the fuck? Dice que soy Pero... No me ha saltado nada Ah, vale, vale Ok, del día 2 al día 9 Vale Del día 2 al día 9 Eh... Tendremos Durante 6 días Sus últimas oportunidades Vale, gente Aquí lo tenéis Mirad Tendremos la última oportunidad Para poder pasaros Todo lo que os falta De Freezer, ¿no? Y hace un tiempo subí Unas misiones que pusieron extras Para poderse grindear 400 cristales Eh... Bueno, pues si os faltan Esas misiones Chequearos el vídeo, ¿vale? Que lo tenéis más atrás O lo tendréis al final de este vídeo Que os saldrá con recomendados Eh... Os tenéis que grindear Bueno, lo que os falte, ¿vale? Que os llevan cristales Y luego pues otras cosas Que tenéis por aquí Yo la verdad es que no voy a grindear nada Ya cuando venga su evento nuevo Ya haremos Todo lo que haya que hacer Para sacarse todo lo... Todo lo necesario, ¿no? Así que Pues eso, chicos Nada más que ayer De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Eh... Eh... Recuerdo Este fin de semana Raid Así que este fin de semana Pues estará muy bien Recompensado Para el tema Que la gente necesite Eh... Bueno Pues más ítems y todo Pues recibirás mejor recompensa, ¿no? Y la gente que solo juega una vez A la raid Pues no recibirá Todo lo que pueda recibir, ¿no? Así que bueno, chicos Nada más que ayer Muchas gracias por ver este vídeo Esta tarde nos veremos en Twitch Jugaremos un ratito más Con ese Goku Ultra Extinto Estamos ahora mismo top 5.000 Así que vamos a ir bajando Poquito, poquito, poquito En la Season Con estos equipamientos Tantochos Que ahora tenemos Para este Goku Y bueno Pues nada más que ayer De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Dejar un buen like Si os gustan mis vídeos De Dragon Ballu Legends Y también recordaros Una cosita, ¿vale? Que esto pues ya es Para la gente nueva Eh... Para los que necesitéis Eh... Bueno Ítems, ¿vale? Ya sean en Vid Ya sean Stamina O ya sean Skip Tickets Pues simplemente Canjear la parte de abajo ¿Vale? Canjeándola Eh... Podéis recibir ítems, ¿vale? ¿Cómo se escanea? Pues simplemente pulsáis a Scan Y con la Scan Os sale todo, ¿vale? Así que pasa eso, chicos Nada más que ayer De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos próximamente Ahora sí que me despido Chao, chao Portaos bien